Gracias por tu participación y sigue conectado en CRECHI. ¡Ya viene! Hola, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este segundo bloque sobre innovación y tecnología de CRECHI, el segundo congreso chileno de creatividad ACHAP. Estoy muy contenta, siento un gran honor de presentar a nuestra invitada de ahora que nos dará luces acerca de cómo viene el 5G. Nos acompaña Pamela Gidi, es subsecretaria de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. Pamela es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un MBA de la UCLA LBS, LBS, perdón, con más de 20 años en posiciones ejecutivas en áreas de desarrollo, de negocios, comercial y marketing, en compañías multinacionales, en industrias dirigidas al consumidor final, en la TAM, Estados Unidos y Europa. Pamela nos hablará sobre la implementación del 5G en Chile, que está ahí a la puerta, a la esquina, sobre los desafíos y oportunidades con énfasis en el sector creativo, del conocimiento y el entrenamiento. Ustedes pueden participar con las preguntas que podemos hacerles a la subsecretaria al final de su presentación en el chat de esta plataforma. Sin más, dejo con ustedes a la subsecretaria Pamela Gidi. Bienvenida, subsecretaria. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí y contarles sobre los planes que tenemos del gobierno para implementar 5G en Chile y, además, qué va a implicar esto para nuestra economía y específicamente para nuestra industria. Perfecto, muchas gracias. Ya. Vamos a partir con un video para ponernos en onda y para que muestre los detalles de qué es el 5G. Por favor, pon el video. Cuando pensamos en el 5G, no solo pensamos en una mejor velocidad para un mejor streaming de video o en una tasa de respuesta más rápida para jugar en tiempo real con tus amigos. Pensamos en cómo te beneficiará esta tecnología y cómo puede hacer más fácil tu vida. O incluso, cómo puede salvarte o salvar las nuevas generaciones. Y pensamos en escenarios futuristas, pompas y luces de todos los colores. Pero la pandemia nos mostró con más crudeza la pobreza digital que vimos durante mucho tiempo en cifras tras una pantalla. Y nos mostró con más intensidad la escala de grises que ven todos los chilenos que no cuentan aún con una conexión a Internet. Por eso, trabajamos desde 2018 para que el primer foco de la nueva tecnología móvil sean las personas que necesitan con más urgencia sus beneficios. Acceder a visitas médicas a kilómetros de distancia con especialistas. Para monitorear en tiempo real las cosechas de alimentos que comerán millones de personas en el planeta. Para aumentar la precisión de la logística del transporte. Y hacer de todas las ciudades de Chile entornos más amigables y seguros para todos. Para que quienes aún no cuentan con ningún tipo de conexión puedan reencontrarse con sus seres queridos. Sin necesidad de escalar cerros, techos o paisajes indómitos. Hemos trabajado para que en este video veas el futuro como realmente queremos que sea para todos los chilenos. Porque necesitamos que el 5G no solo sea para algunas industrias. Las nuevas tecnologías vienen para expandir las posibilidades de nuestro conocimiento. Y a no dejar a nadie afuera de la nueva revolución industrial. Necesitamos 5G para Chile. Entonces, ¿qué es el 5G? 5G es la quinta generación de telefonía móvil. Cada más o menos 10 años aparecen nuevas tecnologías de telefonía móvil. Y tenemos la primera, que era ya en 1980, el 1G, no sé si se acuerdan de esos ladrillos que tenía por lo menos mi papá. Y que servían solamente para llamar con voz análoga, o sea, de muy mala calidad. 10 años después, en el 90, llegó la tecnología de segunda generación de telefonía móvil. Y fue la primera que ya tenía internet. Esta, de alguna manera, de muy baja calidad, tenía por primera vez ya voz digital. Es decir, se escuchaba bastante mejor. Y permitía, por primera vez, mandar mensajes. Después, 10 años después, salió la tecnología 3G, ya que en la internet como la conocemos ahora, donde nos permitió por primera vez vernos, ver videos y tener un roaming extendido. Y ya en el 2010, y en Chile se licitó, en el 2013, apareció la tecnología 4G. Aquí ya el internet como la conocemos ahora, con internet móvil de alta velocidad, de mejor calidad. Y ya podíamos ver, entonces, videos de alta calidad. Y ahora estamos licitando, ya estamos en plena licitación para recibir los proyectos técnicos para el 5G. Ahora, el 5G no es solo agregar, como alguien me ha dicho otro día, agregar una G al 4G. Es realmente transformacional. ¿Y por qué? Si comparamos un poquito, dos características, solamente podría hacerlo con más características técnicas, pero para entender, dos de ellas. La latencia, que es la cantidad de tiempo que hay desde que yo envío la señal a que la recibo. Va disminuyendo en milisegundos con cada tecnología hasta llegar al 5G, que es un milisegundo dividido por mil. Es decir, es tiempo real, imperceptible para el ser humano la tardanza. Y si miramos velocidades, una en internet baja contenido y sube contenido, pero como el 90% de lo que hacemos es bajar y consumir contenido, que ya está en internet, voy a solamente mostrar velocidad de bajada. Y aquí va haciéndose cada vez más cantidad de data por segundo. Y aquí podemos ver que en un segundo podemos bajar hasta 10 GB por segundo. Entonces, de ahí la velocidad unido a que además la latencia y que además es primera vez esta tecnología 5G, donde el ser humano sale de ser el centro de la telefonía móvil y por primera vez las cosas pueden compartir gran cantidad de data por el aire, por el espectro, incluso cuando se están moviendo sin intervención humana, hace que haya una densificación y cantidad de dispositivos que van a ver como una manera que nunca antes habíamos visto. Y todo va a tener y transmitir información y va a potenciar el mercado, obviamente, de la inteligencia artificial, de análisis de datos, de machine learning y todas las tecnologías que podamos ver asociadas. Cuando yo quise mirar un barrido de qué significa, cómo nos va a cambiar realmente la vía para el 5G. Obviamente, para el ser humano va a permitir que sigamos hablando por teléfono y no vamos a tener esa tardanza de aló, aló, me escuchas, vamos a poder bajar contenido más rápido, pero el 5G, esa inversión que va a haber, no está hecha para eso. O sea, es una subutilización pensar que para eso es. Es en realidad cómo va a cambiar aplicaciones que van a mejorar nuestra calidad de vida, pero además que va a permitir cosas en las industrias que antes no era permitido. Y tenemos aquí como un resumen de cantidad de cosas que podemos hacer en distintas industrias, obviamente la domótica, la que está casi inteligente, la ciudad inteligente, el mundo del retail, en fin, cantidad de cosas que podemos ver. Y yo quiero detenerme a, aquí hay colores, ¿no? Y estos colores tienen que ver con cuál es la característica técnica específica que va a potenciar ciertas aplicaciones. Entonces, en el azul azulino, vemos que la cantidad de data que se puede transferir es tan rápida y tan grande que va a permitir, en el caso de la intervención, cosas que antes no eran posibles para una conexión móvil. Vamos a tener potenciamiento, obviamente, del video, en Ultra HD, del gaming, en Ultra HD, de todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada, la realidad virtual. Un potenciamiento con el gaming de una manera bien potente, porque además se une con la latencia cero, es decir, que realmente tu conexión de internet no va a determinar quién es el mejor jugador, quién gana, porque van a estar todos a tiempo real y va a permitir entonces cantidad de cosas muy importantes en esa industria. Y si vemos las otras dos características, aquí era aplicada en Celeste, con internet masivo, ahí, por ejemplo, una aplicación que me gusta mucho, una que está implementada ya en Noruega, en Oslo, donde tienen un dispositivo en cada basurero y va midiendo cuando esté a mitad lleno, entonces el recorrido que hace el camión para recolectar de la basura optimiza en tiempo real y pasa solo por aquellas calles y para solo en esas casas que realmente necesitan cambio de base, o sea, vaciamiento del basurero. Esto obviamente ahorra tiempo del proceso, ahorra combustible, es más eficiente, ahorra capital humano, costo también, entonces la verdad es muy interesante. Y en el FUCSIA está todo, tiene que ver con latencia cero y todas las cosas de emisión ciclítica, donde a eso nos referimos que un milisegundo puede significar la muerte y la vida. Operaciones a distancia, vehículos autónomos, por ejemplo, manejando alrededor de la calle, obviamente que se cruzan niños, se cruzan un ciclista, puede significar un milisegundo la vida o la muerte de esas personas. No me voy a meter en todo el detalle, porque lo que quería mostrarles con esto era obviamente ver la diversidad de cosas y por qué se abren oportunidades aquí. Las oportunidades, al principio, en las industrias van a venir, y la estamos viendo en los demás países, en quienes, por ejemplo, lo que está en un campo muy grande, que está ya lleva más de un año en Canadá, donde tiene más de 3.000 hectáreas conectadas con 5G, donde le da a cada planta específica, grande, ¿no? La cantidad de fertilizante que cada planta necesita, la cantidad de pesticida, exactamente, que necesita la cantidad de agua, no más de la que necesita, lo que es tremendamente importante. Se generan miles y miles de ahorros de litros de agua, pero además también, es un país muy importante que esté en sequía, pero además también, por todo eso, no solo se ahorra más de 40 dólares por hectárea, sino que además, porque cada planta tiene la cantidad de justo de lo que necesita en el momento que no necesita, aumenta la productividad por hectárea en 80 dólares. O sea, estamos hablando, imagínense, solamente esto es un ejemplo en la agricultura, lo podría dar un ejemplo en cada cosa, pero la disminución en costo y aumento de la productividad en un país como Chile, como todas las hectáreas que teníamos solamente dedicadas a agricultura inteligente, podría ser un cambio diametral. Además, tenemos, obviamente, después de la eficiencia de disminución de costos y aumento de productividad, se va a demorar un poquito más en la inversión y desarrollo, en los nuevos modelos de negocio, en los nuevos productos, nuevos procesos, que también va a generar mucho impacto. De hecho, se está proyectando que el PIB, estos son solamente los países desarrollados, porque a nivel de todo el mundo se proyecta que en 2030 van a haber 700 billones de creación de valor. Y en el caso específico, este estudio hay varios, dice que Chile va a tener, solamente por cuando ya tenga el 5G empezando a implementar, va a implicar 0.5, o sea, medio punto del PIB anual por 10 años. Hasta ahí estamos hablando de al menos 15 mil billones de dólares. Ahora, ¿cómo realmente nos vamos a asegurar de que haya este impacto? ¿De qué depende? En realidad van a ser 15 mil billones, van a ser 10 mil billones para Chile. Va a depender de todos. Y por eso yo agradezco la invitación que me hacen hoy día para que yo cuente cómo podemos en todas las industrias ir tocando los botones y a los que tienen capacidad de desarrollar, de invertir, y ver cómo esta tecnología puede ser ocupada en Chile, pero además cómo podemos crear aplicaciones que puedan ser exportadas para el resto del mundo. No basta que para que Chile ya alcance esos 15 mil billones de dólares, que su tele en este caso haga una licitación de espectro y que la empresa privada, la empresa de telecomunicación, elicite y construya la red de infraestructura. Eso solo va a asegurar, eso es como la carretera, ya vamos a tener la carretera construida de 5G, pero como les decía antes, para que haya realmente creación de valor, no es que la creación de valor no va a ir del juego sumacero donde una compañía le saca a la otra, a los clientes de telefonía móvil. Eso no va a impactar al sector productivo. Lo que va a impactar al sector productivo es que todo el ecosistema de tecnología, de telecomunicaciones, de emprendimiento, de academia, esté pensando qué aplicaciones van a crear, van a exportar, van a ser utilizados en cada uno de los sectores productivos de Chile. De ahí, por eso el día que sacamos la licitación de 5G, al mismo tiempo lanzamos lo que se llama el Campus 5G, que es subir a la academia. Ya tenemos tres universidades, dos ya son realmente cerradas, la Universidad de Concepción, que viene trabajando con nosotros hace años, la Universidad de Chile también, y una más en la quinta región, y también en otra región, a Austral. Estamos pensando también en subirla, y está abierto a todas las que quieren subirse, a experimentar realmente aplicaciones específicas para sectores productivos. ¿Qué va a significar esto? Esa menor latencia, estas bandas distintas que se están licitando, qué impacto va a tener, qué latencia van a tener las aplicaciones, cómo pueden ayudar a cada uno de los sectores productivos. De ahí la invitación es que ustedes que están en este industria, de entretenimiento, de la publicidad, de los juegos, de la experiencia, vayan ya pensando que esto ya en Chile ya llegó, de hecho la licitación acepta los proyectos técnicos hasta este 18 de noviembre, para empezar a analizar y tener ya abiertas las propuestas y seleccionados al principio del próximo año. Y con todos los procesos legales, toma de razón, oposiciones, etc., estamos pensando que ya va a estar licitado en firme a mediados del próximo año para tener ya redes desplegadas durante el gobierno del presidente Piñera. Las exigencias para el proyecto técnico son bastante fuertes. De hecho, para que el proyecto técnico sea considerado entre las cuatro bandas que estamos licitando, tiene que tener al menos 90% de la población de Chile cubierta en un plazo máximo de tres años, con puntaje extra para despliegue temprano, en los primeros dos años. Esto hace que, la verdad, vamos a tener 5G desplegado masivamente al primer o segundo año y el 90% de la población al menos cubierta en un plazo máximo de tres años. O sea, esto ya llegó, no es futuro y tenemos que ir todos pensando cómo vamos a sacarle provecho para el crecimiento de Chile. Tan importante ahora en tiempos de pandemia, porque cuando nuestros productos salgan a competir en los mercados internacionales, todos los países desarrollados ya van a tener 5G. Y ya hace un rato, o sea, tenemos ya más de 90 redes comerciales en todo el mundo, más de 30 países con 5G. Todos son los más países desarrollados. Y los países desarrollados que ocupan telecomunicaciones y tecnología son los primeros que van a salir de crisis económica que nos tiene al mundo entero sufriendo producto de la pandemia. Ahora, ¿qué va a significar realmente esto en la industria que están ustedes? Primero, el 5G, como les decía, va a significar hiperconectividad. Todo, todo, todo va a estar conectado. Para que se hagan una idea de cómo va a cambiar esto, como ya no necesita que antes el internet móvil necesitaba el ser humano haciendo una llamada a persona a persona o persona a máquina, ahora ya no necesitan los humanos. Las cosas se pueden llamar por sí solas. Y si antes teníamos un espacio de un kilómetro cuadrado con la tecnología 4G, podríamos tener mil dispositivos conectados simultáneamente con 5G en ese mismo kilómetro cuadrado. En vez de mil, vamos a tener un millón de dispositivos conectados simultáneamente. Imagínense la cantidad de data que va a producirse, se va a enviar y recibir. Esto va a generar obviamente nuevas industrias, nuevas aplicaciones, nueva dependencia, una dependencia muy grande. Hoy día para la pandemia obviamente se relevó la importancia de las telecomunicaciones porque dependemos de ellas para poder hacer nuestro trabajo, estudiar y proteger nuestra salud. Pero cuando las costas tengamos un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado conectados, vamos a tener nuestra vida acostumbrada a eso. Y va a causar una gran dependencia, aún más grande, de las telecomunicaciones. A mí me gustó una explicación que escuché hace una semana que decía el 2G nos permitió mensajearnos, mandarnos mensajes por primera vez. Fue como la gran innovación. Antes solamente hablábamos. El 3G nos permitió vernos y el 5G nos va a permitir sentirnos. Y es así como la verdad que las telecomunicaciones se va a volver realmente una sensorización de todo. De los sondeos que tiene un consumer lab de Edison, dice que además que el 40% de la sensorización será financiada por la publicidad, donde realmente va a significar que además de los sentidos que hoy día usamos al interactuar con la tecnología, que son el sonido y la vista, además vamos a poder sentir gustos, olores, tactos, vibraciones, olfatos. Y realmente el desafío entonces para los contenidos de la industria de entendimiento y de publicidad va a empujar para quien pueda crear que estos servicios, productos puedan ser transmitidos a través de todos los sensores. Además, es importante saber que ya hoy día, si bien tenemos 23 millones de conexiones en Internet, de las cuales 3 millones, un poco más de 3 millones son Internet fija, 85% de los accesos a Internet se realizan en dispositivos móviles y 95% a través de smartphones. Y esto además va a permitir que en el teléfono haya una latencia, digamos una cantidad de tráfico de datos que hoy día el 4G no permite, permitiendo una cantidad de aplicaciones distintas, nuevas, para ir a probarse la ropa, mirarse en el espejo, o sea, verse, probarse el maquillaje, comunicarse, realidad aumentada, realidad virtual, de una manera que no la hemos visto antes. Es interesante esto porque obviamente esto crea un punto partida que va a explotar la comunicación de nuestro sentido y esta tendencia podría significar, por ejemplo, que los consumidores con gafas de realidad aumentadas es lo mínimo que vayan a hacer cuando vayan a comprarse ropa sin tener que probarse. Ahora en este tiempo de pandemia que no nos dejan probarnos las cosas, vamos a poder probarla, probarla ocupando tecnología. Y obviamente significa la explosión de la inteligencia artificial, de la automatización y de todas las cosas que podamos ver en el futuro. Es impresionante el desafío que tienen los creadores de contenido, las telcos, los emprendedores para potenciar este mercado que seguirá creciendo y creciendo en los próximos años. Eso, esto se va a potenciar increíblemente con la llegada del 5G y va a permitir aplicaciones que antes no hemos visto. Por ejemplo, lo que hablábamos recién del marketing inmersivo. Aquí la tecnología inmersiva también está transformando la publicidad. Ustedes están viendo el marketing, otorgándole al consumidor el potencial de un papel activo en el consumo y la conveniencia a través de cual compra y consume los productos. Si vemos todavía también hay una proyección que habla de que al menos si las redes de comunicaciones se potencian con la industria de los gamers pueden crear 150 mil millones de dólares de profit por esta explosión que va a haber de la industria de los juegos unido al 5G. ¿Por qué? Porque primero, los juegos de consolas móviles se van a mover mucho más interactivos, inmersos, producto de lo que hablábamos recién. Y esta eliminación de la latencia también va obviamente a hacer que sea la habilidad nomás de los jugadores y la que prese para quien gana. Y además que no tengamos que estar en un lugar fijo, sentado frente al computador en la casa para estar con los jóvenes, hombres o medio adolescente conectados ahí jugando sus juegos de favorito y que porque necesitan una capacidad, una conexión que obviamente los teléfonos móviles hoy día no dan. Pero además va a permitir una sincronización de entrada del usuario y la tralimentación háptica de sensores, de movimiento que no se permitía hoy día en los 4G y no vamos a tener que depender de estar conectadas, como les decía, ni en la casa, ni en internet fija, ni en redes Wi-Fi y va a explotar la cantidad de datos traficados. Hoy día para que entendamos, en conexión fija al hogar, se trafican en tiempos de pandemia más de 400 gigas al mes. Sin embargo, en una conexión móvil post pago, estamos hablando que solamente 4G se puede traficar en promedio, o sea, empíricamente trafica 13 gigas, o sea, 13 gigas con más de 400 gigas. Claramente el 5G no va a estar al medio de esa banda, pero va a al menos triplicar la cantidad de gigas que yo hoy día puedo traficar con mi 4G normal. Me quiero entonces quedar con un video que capta y resume todo lo que hemos hablado hasta el minuto y después contesto a las preguntas que estime inconveniente. Por favor, pon el video. ¡Gracias! 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 Eso también va a necesitar mucha mano de obra. Una vez que la red de infraestructura esté útil y ya esté implementada, obviamente va a depender de las aplicaciones, de qué autos ocupan esta carretera, cuál va a ser el valor, cómo le sacamos provecho a eso. Estamos todos llamados y por eso era importante mostrar esa lámina donde mostramos el ecosistema completo. No es solamente su tel, no es solamente las telcos, son las empresas que tienen que aprovechar estas oportunidades, tienen que también capacitar a su gente y tenemos que ir educando también a los estudiantes de colegios y de la universidad y institutos técnicos para que sepan, sacarle potencial a esta tecnología. Sí, y es una carrera contra el tiempo. ¿Tú crees que nos vamos a poder, como país, en todos los sectores que tú has mencionado, este nuevo ecosistema, subirnos rápidamente a este carro o vamos a tener un delay, un retraso ahí? Bueno, obviamente va a depender de todo. Chile está siendo el pionero, el líder en Latinoamérica de lanzar el 5G a nivel nacional. Obviamente va a depender de cuál tan rápido sacamos provecho esta carretera. Los países desarrollados, como decía, ya empezaron la carrera hace algunos más de dos años. Yo cuando empecé con esta hoja de ruta, el 5G, cuando partió este gobierno, me miraban así como si usted no tiene todavía ni 4G, desplegaban todo chico, que está preocupada de poner 5G ni 3G en muchos lugares. Y justamente estamos trabajando en la matriz de gobierno que tiene 15 proyectos. Nueve están dedicados a cerrar brecha digital, a balancear, a nivelar la línea, obviamente. Pero también tenemos que estar pensando en el futuro, porque los demás países ya partieron de esa carrera del futuro y no nos podemos quedar atrás. Pamela, se necesita una red de infraestructura segura. Es lo que más se ha destacado para la ciberseguridad, para la protección de datos. ¿Va a existir esa red e infraestructura segura en Chile cuando el 5G ya esté desplegado en nuestro territorio? Mira, la tecnología 5G tiene un upgrade mayor. La tecnología es más segura, tiene niveles de seguridad más grandes que la tecnología anterior. Está dado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones que pone los estándares, se trabaja y pone capas y requerimientos extras. Sin embargo, obviamente, la red de telecomunicaciones es tan fuerte o tan segura como el elabón más débil. El mismo día, o sea, por ejemplo, unos días antes de lanzar la licitación de 5G, sacamos la primera norma de ciberseguridad en cualquier sector de Chile y la norma de ciberseguridad en telecomunicaciones. Esta exigencia que plasmamos en esta norma no solo tiene que ser válida para la red de 5G, porque son tanto más interconectadas, sino que obviamente también para las más redes de telecomunicaciones. Ahí tenemos bien claros los estándares que tienen que cumplir las empresas para tenerse seguridad, qué tienen que hacer cuando les pasa algún incidente, tiene exigencias proactivas y también reactivas en caso que pasen incidencias. También ahí se definimos como país que no vamos a bloquear o preferir una empresa por sobre otro, mientras la empresa que licita compre sus productos de infraestructura que cumpla la legislación chilena. Pero es importante decirlo porque si vemos todo, el subtel pertenece a, tiene un rol en el Plan Nacional de Ciberseguridad. Sin embargo, obviamente el Plan Nacional de Ciberseguridad depende del Ministerio del Interior y también empujado por el Ministerio de Defensa. Tenemos tres leyes que están en tramitación que tienen que ver también con darle protección a todo el ecosistema. La ley marco de ciberseguridad, la ley de protección de datos personales y la ley de ciberdelitos. Todo eso está en trámite en otro ministerio, pero que van también a fortalecer el ecosistema de ciberseguridad. Ahora sí, donde tenemos un segundo en ver los grandes casos que hemos visto, que son cada vez más comunes. Tenemos pequeños, todas las semanas el CIRT saca una comunicación que habla de todos los nuevos sitios de phishing que se detectaron, los emails que se detectaron de fraude. Pero si vemos todo lo que pasó con el, por ejemplo, con el Banco del Estado, no fue que los sistemas o las redes de telecomunicaciones fallaron. No falló la tecnología, falló la cibercultura, la sensibilización a las cosas que debemos o no debemos hacer los seres humanos cuando interactuamos con esta red de telecomunicaciones. En ese caso, una persona había abierto un archivo erróneo desde el lugar remoto, la oficina, y se había conectado con la red y causó todo ese problema. O sea, realmente también tenemos que ir fortaleciendo las redes, también tenemos que irnos adquiriendo todos una cultura de ciberseguridad para que realmente estemos protegidos de esta dependencia tan grande que va a haber de las telecomunicaciones. Y de ahí, obviamente, este problema lo tenemos todos los países. Y nosotros lo que estamos haciendo es monitoreando lo que van haciendo en la Unidad Económica Europea, que nos lleva a la delantera. Obviamente, ya tienen implementado el 5G y ya tienen estándares bien definidos, se participan en todas organizaciones internacionales. Y nosotros, de alguna manera, vamos copiando y adaptando. Es eso que plasmamos en nuestra norma en Chile, es decir, seguridad, y que tenemos que irla implementando también en el organismo del Estado, pero también en la empresa privada. Claro, y es un punto vital, porque uno se pregunta, bueno, ¿la gente va a confiar respecto de su protección de datos, de la seguridad, de sus acciones a través de esta tecnología increíble? Es un desafío gigante. Es una gran pregunta y vamos a ir creando la cantidad de interacción de nosotros y de nuestras cosas. Va a ser tan grande que vamos a ir dejando miguitas de pan, como tras, camino de donde estuvimos, que hicimos, que compramos, cómo nos comportamos en todo. Así que va a ser bien importante tener un marco también seguro legislativamente. Bueno, y esperamos que así sea. Pamela, te preguntan, me gustaría saber cómo se está preparando para educar en las organizaciones, así como también en la educación de manera transversal sobre lo que brindará el 5G. Y ahí tú apuntaste, hablamos de la academia, pero apuntaste también a un rol bien relevante. Si una organización no sabe dónde están los riesgos para un ciberataque, un ciberdelito, esto podría ser muy, muy preocupante. Vamos a sacar en las próximas semanas un llamado justamente al ecosistema completo a hacerse parte de este campo observatorio 5G para que vayamos juntos aprendiendo. Y lo miro como un sistema de código abierto donde el conocimiento de uno es tradable y aplicable para el siguiente. Y vamos a estar definiendo el conocimiento de no solamente de aplicaciones que inventamos en Chile. Estamos viendo algo muy entretenido con la UTEM en Salmones, pero además que vamos replicando, que ya está pasando en el resto del mundo, la minería, en las áreas forestales, la agricultura inteligente, y lo podemos ir replicando y llevando a las empresas. También que las empresas se atrevan a probar, a entender y obviamente a reconvertir su capital humano y haciendo inversiones para modernizarse usando tecnologías y aplicaciones 5G. ¿Cómo lo ves tú en términos de la socialización de la gente? Sabemos que las pantallas, el teléfono, tiene capturada a mucha gente y que además generan en muchas personas una alta adicción. Y en tu presentación hablaste del entretenimiento, de los contenidos y todo eso que va a tener una explosión gigante. ¿Tú ves riesgos ahí en ese aspecto? Bueno, todo, todo, el exceso puede ser riesgo, acionar alimento es lo que nos permite sobrevivir. Pero obviamente si yo como 10.000 calorías en un día, no voy a estar tan saludable, ¿no? Pero si no como nada, ni que obviamente tampoco. Entonces, obviamente tenemos que ir aprendiendo a convivir, los que somos papás también, y papás de adolescentes tenemos ese desafío, pero no hay que tenerle miedo, hay que ver las ventajas y ir administrando también los peligros, los riesgos que todos tienen. Los autos son una maravilla, pero obviamente también chocan y se muere gente. Entonces, la verdad es que no hay que ser binario en esto, ¿no? Pero ahí hay un cambio cultural que sin duda debe ser abordado de la mejor manera posible, ¿no? Como sociedad tenemos que ir trabajando y entendiendo, pero no con miedo, sino con la mirada de oportunidad. ¿Qué va a significar esto para nosotros? ¿Cómo podemos sacar provecho? ¿Qué podemos ganar? ¿Qué podemos crear? ¿Qué podemos inventar? ¿Cómo la conveniencia del consumidor, la publicidad, como yo me comunico? Esa es que hay una cantidad de cosas que son muy entretenidas. Entonces, de ahí yo veo un mundo de oportunidades y obviamente hay que saber administrar los riesgos como absolutamente todo en la vida. De oportunidades y fascinante, sin duda fascinante. Pamela, una pregunta antes de despedirnos, ya estamos en el tiempo. ¿Tú irías en un automóvil como ese video que nos mostraste al final, escribiendo en tu computador mientras éste avanza por su propia cuenta? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Obviamente, vía cero lanzamiento no, pero sin duda, allá vamos. O sea, yo todo lo que hago estoy multitasking. Tengo tres niños, tengo un trabajo siempre trabajado a distancia, maneje 11 países simultáneamente. Siempre estoy haciendo multitasking, así que todo lo que me facilite es multitasking. O sea, ahorrar mi tiempo y ir trabajando mientras voy en el auto y viajando, por supuesto, por supuesto. De dos maneras. Y una con cada mano. Bueno, maravilloso. Quiere decir que tú eres una de las que están ansiosamente esperando entonces este 5G para seguir con esta vida multitasking y tan productiva, porque finalmente es eso, ¿no? El mundo se hace más productivo. Y unas direcciones bien entretenidas de ahorro de transporte. Claro. La ahorro de combustible también, porque vamos a tener un día de camiones repartiendo, un día de materiales, drones. O sea, la verdad que se pone muy entretenido el mundo de aplicaciones que pueden haber producto del 5G. Así es, y ha sido muy entretenido poder conversar contigo, poder escuchar tu exposición, porque ha sido muy claro respecto de cómo va a ser esta irrupción del 5G en esta economía creativa, en la creación de contenidos, de entretenimiento y de todas las oportunidades y desafíos que esta tecnología nos demanda. Así es que, Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes y a ustedes muy buenas tardes. Yo me despido, pero los invito a seguir, por supuesto, en este, el segundo bloque de CRECHI, el Congreso Chileno de Creatividad de ACHAP. Que estén muy bien y muy buenas tardes. Gracias por tu participación. Gracias.